Little World Español Splish, Splash, Bomberos Mira, 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 somos bomberos Splish, Splash, Bomberos Splish, Splash, Bomberos Mira, 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 somos bomberos El bombero tira agua, tira agua, tira agua al llegar Splish, Splash, Bomberos Mira, 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 somos bomberos Splish, Splash, Bomberos Splish, Splash, Bomberos Mira, 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 somos bomberos El bombero sube la escalera Sube la escalera Sube la escalera Y alto va Splish, Splash, Bomberos Splish, Splash, Bomberos Mira, 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 somos bomberos Splish, Splash, Bomberos Splish, Splash, Bomberos Splish, Splash, Bomberos Mira, 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 somos bomberos Es bomberos El bombero conduce su camión El bombero conduc e su camión Conduce su camión Conduce su camión Muy rápido va Splish, Splash, Bomberos Splish, Spash, Bomberos Splish, Splash, Bomberos Splish, Splash, Bomberos mira, mira, sirve grande ¡Mira, mira! ¡Somos bomberos! Splish, Splash, bomberos Splish, Splash, bomberos ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Somos bomberos! El bombero prende la sirena Prende la sirena Prende la sirena a andar Splish, Splash, bomberos Splish, Splash, bomberos ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Somos bomberos! Splish, Splash, bomberos Splish, Splash, bomberos ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Somos bomberos! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Construir es genial, sí Vamos a construir ¡Construir! ¡Construir es genial, sí! ¡Todos a construir! ¡A construir! ¡A construir! ¡A construir! ¡Construir es genial! ¡Excavar es genial, sí! ¡Vamos a excavar! ¡El casco hay que usar, sí! ¡Vamos a excavar! ¡Excavar es genial, sí! ¡Todos a excavar! ¡A excavar! ¡Excavar es genial, sí! ¡A excavar! ¡Excavar es genial, sí! Sí, vamos a reparar El casco hay que usar Sí, vamos a reparar Reparar es genial Sí, todos a reparar A reparar, a reparar Reparar es genial Ayudar es genial Sí, vamos a ayudar El casco hay que usar Sí, vamos a ayudar Ayudar es genial Sí, todos a ayudar A ayudar, a ayudar Ayudar es genial Sí, sí, sí Sí, sí, sí Construir es genial Sí, vamos a construir El casco hay que usar Sí, vamos a construir Construir es genial Sí, todos a construir A construir, a construir Construir es genial Me encanta jugar en el parque Me encanta tre trepar en el parque Ven a jugar en el parque Es tan divertido ¡Es tan divertido! Me encanta columpiarme en el parque Me encanta jugar en el parque Ven a columpiarte conmigo ¡Es tan divertido! Es tan divertido ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! Me encanta saltar en el parque Saltar muy, muy, muy alto en el parque Ven a saltar al parque conmigo ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! Sube y baja en el parque Arriba y abajo en el parque Sube y baja en el parque ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! ¡Oh! Vueltas y vueltas en el parque Girando y girando en el parque Giremos y giremos en el parque ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! Me encanta jujugar en el parque Todos juntos en el parque Ven a jujugar en el parque ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! ¡Mmm! ¡Si! 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 Nina, Nina, sí, mamá Comiendo dulces, no, mamá Estás mintiendo, no, mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Nico, Nico, sí, papá Comiendo galletas, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre tu boca, ja, ja, ja Nina, Nina, sí, mamá Comiendo pastel, no, mamá Estás mintiendo, no, mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Nina, Nina, sí, papá Comiendo dulces, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre tu boca, ja, ja, ja Nico, Nina, sí, mamá Comiendo bocaditos, no, mamá Estás mintiendo, no, mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Hola, niños Hoy vamos a aprender algo muy importante Aprenderemos a lavarnos las manos Cuando estornudas Cuando estornudas Cuando toses No olvides Las manos lavar Lavarte las manos Lavarte las manos Con agua y jabón Lavarte las manos Con agua y jabón Cuando volvemos De jugar afuera No olvides Las manos lavar Un poco de agua Un poco de agua y ya está Mira, mamá Nico usa el jabón Al lavar las manos Al lavarnos con jabón Es mucho mejor Antes de merendar No olvides Lava tus manos Lavarse las manos Lavarse las manos Lavarse las manos Haciendo burbujas Lavarse las manos Lavarse las manos Con agua y jabón Lavarse las manos Lavarse las manos Haciendo burbujas Lavarse las manos, lavarse las manos Y ahora a comer Queremos paletas, por favor Paletas, por favor ¿Qué color les gusta más? Azul, rojo, amarillo o verde Azul, azul, me gusta más Azul, azul, me gusta más Aquí tienen sus paletas Paletas azules, ay ¡Qué coloridas son! ¡Sí! Queremos anteojos, por favor Queremos anteojos, por favor ¿Qué color les gusta más? Azul, rojo, amarillo o verde Amarillo, amarillo, me gusta más Amarillo, amarillo, me gusta más Aquí tienen sus anteojos, anteojos amarillos ¡Ay! ¡Qué coloridos son! ¡Ay! ¡Qué coloridos son! ¡Ay! ¡Ay! Verde, 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 me gusta más Verde, verde, me gusta más Aquí tienen sus sombreros, sombreros verdes ¡Ay! ¡Qué color tan genial! ¡Ay! ¡Qué color tan genial! ¡Ay! Rojo, amarillo, amarillo o verde Rojo, rojo, me gusta más Rojo, rojo, me gusta más Aquí tienen sus globos, globos rojos ¡Ay! ¡Qué color tan genial! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Mira mis muñequitos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi dedo, papi dedo, ¿qué es lo que haces? Arreglo el carro, arreglo el carro, es lo que hago ¡Guau! ¡Genial! ¡Guau! ¡Genial! ¡Sí! Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿qué es lo que haces? Jardinería, jardinería, es lo que hago Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿qué es lo que haces? Ayudo a mamá, ayudo a mamá, es lo que hago Gracias, cariño Hermano dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermana dedo, ¿qué es lo que haces? Arreglo el carro, arreglo el carro, es lo que hago Buen trabajo, lo haces genial Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿qué es lo que haces? Te abrazo, te abrazo, es lo que hago Grande o pequeño, grande o pequeño Vamos a ver, ¿cuál es para ti y para mí? Grande o pequeño Taza grande, muy muy grande Taza pequeña, muy muy pequeña Nina usa la taza pequeña Papi usa la taza grande Cosas pequeñas y grandes Grande o pequeño, muy grande o pequeñas Grande o pequeño Vamos a ver, ¿cuál es para ti y para mí? Grande o pequeño Cepillo de dientes, muy muy pequeño Cepillo de dientes, muy muy grande Cepillo de dientes, muy pequeñito Nico usa el pequeñito Mami usa el más grande Cosas pequeñas y grandes Grande o pequeño Grande o pequeño Grande o pequeño Grande o pequeño Vamos a ver, ¿cuál es para ti y para mí? Grande o pequeño Pelota, pelota, muy muy grande Pelota, pelota, muy muy grande Pelota, pelota, muy pequeñita Pelota, pelota, muy pequeñita Niko usa la más pequeña Papi usa la más grande Pelota, pelota, muy pequeñita Cosas pequeñas y grandes Pelota, pelota, muy pequeñita Grande o pequeño Grande o pequeño Sí Vamos a ver, ¿cuál es para ti? Para mí Grande o pequeño Grande o pequeño Cepillo grande, muy muy grande Cepillo pequeño, muy muy pequeño Lina usa el pequeñito Lina usa el pequeñito Mami usa el más grande Cosas pequeñas y grandes Grande o pequeño Grande o pequeño Grande o pequeño Grande o pequeño Vamos a ver, ¿cuál es para ti y para mí? Grande o pequeño Niños, hora de comer Hora de comer Cosas sanas y muy ricas Hora de comer Comer sano es genial ¡Nyami! ¡Quiero galletas! ¡Sí! No, no, yo no quiero Galletitas quiero Yo, oh, no, no, yo no quiero ¡Vamos niños! ¡La comida está lista! Hora de comer Cosas sanas y muy ricas Hora de comer Comer sano es genial ¡No quiero saludable! ¡Quiero pastelitos! No, no, yo no quiero pastelitos Quiero yo, oh, no, no, yo no quiero Oh, cariño, has comido demasiados dulces Necesitas comer más sano Hora de comer Cosas sanas y muy ricas Hora de comer Comer sano es genial ¡Mira lo que encontré! ¡Guau! ¡Nyami! No, 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 yo no quiero No, no, yo no quiero chocolates Quiero yo, oh, no, no, yo no quiero ¡Sí! Hora de comer Cosas sanas y muy ricas Hora de comer Comer sano es genial ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, qué es eso! No, no, yo no quiero Ricos dulces quiero Yo, oh, no, no, yo no quiero No, no, papi Vamos a comer sano Hora de comer Cosas sanas y muy ricas Hora de comer Comer sano es genial ¡Mmm! ¡Nyami! ¡Delicioso! ¡Sí! Hora de vestirnos, niños Está bien, mami Buscamos la camisa Los brazos van primero Luego la cabeza Sí, qué bueno Lo intentamos, lo intentamos Sí, podemos Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Los vestimos, sí, sí Los vestimos, sí, sí ¿Qué nos ponemos después? ¡Bien hecho, niños! Sí, 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 sí ¿Y ahora qué? Ahora en los pantalones Metemos las piernas Tiramos para arriba Y ya está Y ya está Lo intentamos, lo intentamos Lo intentamos, sí, podemos Nos vestimos, lo intentamos Nos vestimos, sí, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Papi, papi Papi, no me puedo poner las medias ¿Me ayudas? Claro, cariño Claro, cariño Buscamos las medias El agujero hay que encontrar Ponemos el pie dentro Y ya está Y ya está Y ya está Lo intentamos, lo intentamos Si, podemos Si Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Que nos ponemos después Buscamos los zapatos Buscamos los zapatos Cada uno de su lado Metemos los pies Y ya está Lo intentamos, lo intentamos Si, podemos Si Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Intentémoslo Nos vestimos, sí, sí Nos vestimos, sí, sí Que nos ponemos después Una última cosa, niños Lo están haciendo genial Buscamos la chaqueta Y pasamos los brazos Ven, Nico Nina te ayudará Lo logramos, lo logramos Sí, podemos Sí Niños Hora de levantarse y alistarse Así es como nos laveamos La cara Lavamos la cara Así es como nos lavemos La cara Temprano en la mañana Limpia, limpia, limpia Limpia, limpia, limpia Limpia, limpia Limpiamos los dientes, así es como nos Limpiamos los dientes temprano en la mañana Limpia, limpia, limpia Limpia, limpia, limpia ¡Sí! Así es como nos peinamos, nos peinamos, nos peinamos Así es como nos peinamos temprano en la mañana Nos peinamos, nos peinamos Así es como nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos Así es como nos vestimos temprano en la mañana Nos vestimos, nos vestimos El desayuno está listo Así es como desayunamos, desayunamos, desayunamos Así es como desayunamos temprano en la mañana ¡Hora de salir a caminar! Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos temprano en la mañana A caminar A caminar A caminar A caminar A caminar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Quiero ser una princesa! ¡Tú eres el rey y tú el príncipe! ¿Listos? Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa Es una princesa hermosa Miren qué hay aquí Una corona para ti Mira qué bien te ve Y una capa para ti Sí, estamos hermosos Estamos hermosos Eh, sí Miren mi vestido rosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa Es una princesa hermosa Bailemos Bailemos tú y yo Vailemos tú y yo Ven conmigo a bailar Bailar juntos es genial ¡Bailar es divertido! ¡Ajá! Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa Es una princesa hermosa Al rescate tú y yo Al rescate tú y yo Princesa ahora a salvo estás Ayudar es tan genial Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Es una princesa hermosa Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez El tren hace chu 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 Jugamos tú y yo Jugando juntos nos divertimos Chu 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 Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Oh! Qué divertido es jugar Qué divertido es jugar Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez Las pelotas rebotan, rebotan Jugamos por todos lados Jugando juntos nos divertimos ¡Qué divertido! Qué divertido es jugar Qué divertido es jugar Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez Con los bloques construimos Hacemos torres de muchos colores Jugando juntos nos divertimos Con-stru-i-mos ¡Qué divertido es jugar! Qué divertido es jugar Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez Hora de ordenar Cada juguete en su lugar Jugando juntos nos divertimos ¡Or-de-nar! ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! ¡Sí! Terminamos y ordenamos Para jugar mañana otra vez Haciendo helados Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo ¡Qué sabores probarás! Haciendo helados en equipo Las bananas son buenas para ti Son amarillas ¡Oh! Las pelamos Luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! ¡Sí! ¿Qué sabores hacemos ahora? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Ya sé! Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo ¡Qué sabores probarás! Las fresas son buenas para ti ¡Son rojas! ¡Oh! Las lavamos, luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! ¡Qué desastre! ¡Sí! Haciendo helados tú y yo ¡Haciendo helados tú y yo! ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo ¡Haciendo helados en equipo! ¡Qué sabores probarás! Los aramanos son buenos para ti ¡Son azules! ¡Oh! Los juntamos, luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! ¡Muy bien niños! ¡Ya está casi listo! ¡Sí! 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 Haciendo helados tú y yo! ¡Haciendo helados tú y yo! ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo ¡Qué sabores probarás! Las manzanas son buenas para ti Las manzanas son buenas para ti ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo ¡Haciendo helados en equipo! ¡Qué sabores probarás! ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Ven aquí! ¡Espera! Sí. Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Sí, señor Tres bolsas Tengo yo ¡Oh! Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Sí, señor Tres bolsas Tengo yo Una para el amo, una para la dama Y otra para el niño que vive en la granja Ovejita negra, ¿tienes Ana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Ovejita negra, ¿tienes Ana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y otra para el niño que vive en la granja Ovejita negra, ¿tienes Ana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Ovejita negra, ¿tienes Ana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y otra para el niño que vive en la granja Ovejita negra, ¿tienes Ana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Nico, vamos a tomar el té ¡Sí! ¿Dónde está mi osito? Ven osito de peluche Ven a merendar Ven osito de peluche Vamos a jugar Ven osito, no te encuentro ¿Dónde estás? Estás allí, escondido No, no, no te encuentro Mami, ¿puedes encontrar mi osito? ¡Claro cariño! Ven osito de peluche Ven a merendar Ven osito de peluche Ven osito de peluche Ven osito, no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí o allí? No, no, no te encuentro Mmm, no puedo encontrar el osito Cariño, cariño, ¿me ayudas? ¡Claro, lo encontraré! Ven osito de peluche Ven osito de peluche Ven a merendar Ven osito de peluche Ven osito de peluche Vamos a jugar Ven osito, no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Debajo de la mesa Detrás del sofá No, no, no te encuentro Ven osito de peluche Ven a merendar Ven osito de peluche Ven osito de peluche Ven osito de peluche Ven osito, no te encuentro Ven osito, no te encuentro ¿Dónde estás? Aquí estás, te encontré Sí, sí, te encontré ¡Lo encontraste! ¡Hurra! ¡Bien hecho, cariño! Ven, osito de peluche Ven a merendar Ven, osito de peluche ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, vamos a saltar! ¡Salta, salta, vamos ya! ¡Vamos, vamos a saltar! ¡Te divertirás! Salto lejos, muy, muy lejos ¡Soy un canguro! Salto lejos, muy, muy lejos ¡Soy un canguro! ¡Vamos, vamos a saltar! Salta, salta, vamos ya Vamos, vamos, vamos a saltar ¡Te divertirás! Salto rápido, muy, muy rápido Como un conejo Salto rápido, muy, muy rápido ¡Como un conejo! ¡Como un conejo! ¡Como un conejo! ¡Vamos, vamos a saltar! Salta, 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 vamos ya ¡Vamos, vamos a saltar! ¡Te divertirás! Doy saltitos pequeñitos Hago poing, poing, poing Hago poing, poing Doy saltitos pequeñitos Hago poing, poing, poing Vamos, vamos, poing, poing Vamos, vamos a saltar Salta, salta, vamos ya Vamos, vamos a saltar ¡Te divertirás! Salto alto, muy muy alto Como un monito Salto alto, muy muy alto Como un monito ¡Wow! ¡Vamos! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas Boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¿Dónde está la cabeza? Aquí está la cabeza ¿Dónde están los hombros? Aquí están los hombros ¿Dónde están las rodillas? Aquí están las rodillas ¿Dónde están los pies? Aquí están los pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos y orejas Boca y pies Boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Cabeza, hombros, rodillas y pies! ¿Dónde está la boca? Aquí está la boca ¿Dónde está la nariz? Aquí está la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, ojos y orejas Boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Sí! ¡Sí! Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios hay Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio ya no está Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios hay Un dinosaurio ya no está Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios hay Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio ya no está Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios hay Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio hay ¡Sí!